Ahora tocaremos Rodolfo el reno El ciclo es sol mayor Pero empezamos de re Re mi re Si sol mi re Re mi re mi re sol fa Do re do la fa mi re Re mi re mi re mi si Re mi re si sol mi re Re mi re mi re sol fa Do re do la fa mi re Re mi re mi re la sol Hasta ahí Luego viene la otra parte de este video Mi sol fa mi re si re do Mi re do si Ahora viene desde aquí La si do re mi 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 Ojo que este es do sostenido La si do re mi 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 Ahí Voy a repetir La si do re mi 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 Sol 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 fa mi re do la Y luego se toca la parte inicial Pero la terminación dos Re mi re si sol mi re Re mi re mi re sol fa Do re do la fa mi re Re mi re mi re la sol Eso es todo Nooo y se puede ver Noo y se due je No no lo so Muy bueno Sorry Te so Te so Lo so Gracias.